Y hola que tal chicos, bienvenidos una vez más a esta nueva entrega para el canal. El día de hoy vamos a ver como podemos instalar la aplicación de Xbox Game Pass directamente en nuestro Amazon Fire TV. En este caso yo estoy utilizando Amazon Fire TV Cube, pero esta aplicación también está disponible y optimizada para Amazon Fire TV Stick, Amazon Fire TV Lite y Amazon Fire TV 4K Max. Está disponible para estos dispositivos, cualquier versión de Amazon Fire TV la van a poder instalar sin ningún problema. Antes de continuar con el video quiero hablarte de CaseFound.com. En esta página vas a poder encontrar licencia para todos los software en todos los sistemas operativos, ya sea para Windows o para Mac OS. Aquí encontrarás licencia para activar Windows 10 y posteriormente podrás actualizar de forma gratuita a Windows 11. También podrás encontrar licencia para cualquier versión de Office, incluyendo Office 2021 y Office 365. Lo mejor de todo es que lo vas a poder encontrar a un precio bastante accesible y si agregas este cupón que te está apareciendo en pantalla y también estará en la descripción de este video, tendrás un descuento aún mayor. Solo tienes que buscar y elegir la licencia que quieres comprar. Seguido de esto aplica el cupón para que veas la rebaja aplicada de forma instantánea. Ahora solo debes completar el trámite de pago y te sugiero que utilices Paypal para poder hacer esta transacción. Al recibir la licencia de Windows para poder activarlo simplemente ve a la parte de configuración y en el apartado de sistema vas a ver la opción que dice activación. Haz clic en la parte que dice cambiar clave del producto y listo, básicamente esto sería todo. Te dejo más información en la descripción de este video. Para esto chicos rápidamente tendremos que irnos a la aplicación de Downloader. Recuerden que ya hemos hablado muchas veces sobre esta aplicación acá en el canal. Espero que ustedes ya la tengan descargada y la tengan configurada. En caso de que no, pues en la descripción de este video y en una tarjetita por acá le va a estar apareciendo para que la puedan instalar sin ningún problema. Una vez ya la tengan instalada vamos a ir al buscador, en este caso la barra de búsqueda. Y vamos a escribir el siguiente código 458-648. Vamos a darle la parte que dice Go y de manera automática se va a conectar y se comenzará a descargar la aplicación de Xbox Game Pass. Esta aplicación está hecha exclusivamente para los dispositivos de Amazon Fire TV. Aquí se está descargando. Es una aplicación que no ocupa gran espacio, simplemente tiene un peso de 57.7 MB. Algo que realmente es bastante ligero para todo lo que ofrece. Aquí realmente lo que tenemos que tener es suficiente espacio para poder instalar la aplicación. Recuerden que esto no tiene nada que ver con el rendimiento del Amazon Fire TV. Aunque claramente si no tenemos espacio pues podemos notar algún tipo de lag. Pero lo que realmente necesitamos es una buena conexión a internet. Ya que estos juegos básicamente se ejecutan en la nube y dependen mucho del internet para que puedan tener un buen rendimiento. Una vez completada la descarga de la aplicación nos mandará a esta pantalla donde simplemente haríamos clic en la parte que dice instalar. Vamos a esperar unos 5 o 10 segundos hasta que se complete la instalación de la aplicación. Y básicamente esto sería todo. Recuerden que el código para poder instalar la aplicación es ese que le está apareciendo en pantalla. Y también lo encontrarán en la descripción de este video. En caso de que no lo encuentren por el código de que haya caducado. Pues simplemente en la barra de búsqueda escriben descargar APK de Xbox Game Pass. Y lo van a poder descargar de una manera bastante fácil. Aquí le vamos a dar en la parte que dice listo. Para ocupar menos espacio en nuestro Amazon Fire TV. Vamos a borrar el archivo instalador porque ya no nos va a servir para nada. Le damos en Delete. Nuevamente le damos en Delete. Ahora si ya estamos en el menú de nuestro Amazon Fire TV en el escritorio. Y si vamos a la parte donde están todas las aplicaciones. Vamos a ver que aquí tenemos la aplicación de Xbox Game Pass. Vamos a abrirla para que vean que realmente está funcionando. Si les aparece este mensaje de que no se va a poder ejecutar hasta que no descarguemos los servicios de Google. No hay problema. Le damos en OK. Esto nos va a impedir que abramos la aplicación. Y aquí como pueden notar ya estamos en la aplicación de Xbox Game Pass. Tenemos todos los títulos que podemos jugar. Claramente para poder jugar los títulos tienen que tener una suscripción a Amazon Game Pass Ultimate. Ya que recuerden que esto está dividido básicamente en tres. Tenemos Amazon Game Pass directamente para PC. Directamente para consola. Y la mejor de todas es la Ultimate que nos va a permitir jugar juegos de PC, de consola. Y juegos que estén en las nubes directamente en nuestro dispositivo de Amazon Fire TV. Y también lo podemos hacer en nuestro dispositivo móvil Android. Y en dispositivos iOS a través del navegador. Aquí como pueden notar es totalmente compatible en el área de la búsqueda con el control remoto de nuestro Amazon Fire TV. Pero para poder jugar los juegos tenemos que tener conectado un control de Xbox o un control de Play 5. Directamente a nuestro Amazon Fire TV a través del Bluetooth. Recuerden que anteriormente ya les había enseñado como poder sincronizar un control o un mando. Directamente con su Amazon Fire TV a través del Bluetooth. Es algo bastante fácil. Así que lo sincronizan, inician sesión con su cuenta de Xbox y empiezan a disfrutar los títulos más recomendados. Este básicamente es el método más fácil de poder instalar Xbox Game Pack en nuestro Amazon Fire TV. Pero si por alguna razón no les va bien, no les funciona esta aplicación, no la pueden descargar. Pues déjenmelo en los comentarios que les voy a traer otro método de poder instalar esta aplicación. Espero chicos que el video les haya gustado. Hasta aquí ha sido el video del día de hoy. No olviden suscribirse. Realmente un video bastante corto porque no tienen mucha ciencia instalar esta aplicación. Básicamente pasé por aquí a dejarle el código para que lo puedan descargar. Y si no tienen la aplicación de Downloader, échenle un vistazo al video que estará en la descripción. Para que sepan cómo tenerla, cómo configurarla y cómo poder descargar aplicaciones APK. Si el video les ha gustado no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Es todo por el día de hoy. Nos vemos en una próxima entrega. ¡Gracias!